Dice, coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x debería ser igual a 1 menos 2 seno al cuadrado de x. Entonces voy a empezar trabajando el lado izquierdo. Entonces dice coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, pero también yo debo fijarme en lo que hay en el lado derecho. Si se fijan, todo lo del lado derecho está en función de seno al cuadrado. Y aquí me estorbaría este coseno al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Aquí dice en las identidades básicas que tenemos que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces, atención con esto. Siempre va a ser importante saber esto, ¿no? Que por ejemplo, el seno al cuadrado se puede despejar o el coseno al cuadrado se puede despejar de esta identidad. Y me queda coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Y también si quisiera el seno al cuadrado, el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x. Entonces, sabiendo esas identidades, yo podría decir que puedo reemplazar tanto el coseno o el seno al cuadrado según sea mi necesidad. En este caso, el coseno al cuadrado dice que es igual a 1 menos el seno al cuadrado. Entonces, voy a reemplazar este coseno al cuadrado de x por esa expresión. Y me quedaría 1 menos seno al cuadrado de x menos, ahí hay otro seno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Entonces, ya llegamos hasta esa parte. Y me quedaría 1 menos, ¿aquí por qué le pongo menos? Porque el seno al cuadrado y el seno al cuadrado, los dos tienen signo al negativo. Y como son iguales, menos seno al cuadrado de x menos otro seno al cuadrado de x, me quedaría menos 2 seno al cuadrado de x. Y si se fijan, ya llegué al lado derecho. Entonces, esto es idéntico a 1 menos 2 seno al cuadrado de x. Y quedaría resuelto nuestro ejercicio.